Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo capítulo de BatteryCamp ¿Estamos, Adri? ¿Quién sabe? Salía de primos Dicen, ¿van a patinar? Terminaron en el medio de la nada Van a patinar Nuestra salida de patinar, básicamente, es ir con la patineta en la mano Ir hablando Y ya está Porque ahora terminamos en el medio de la nada Más de una hora caminando de nuestras casas ¿Quién sabe dónde estamos? Estamos en el medio de la nada Anda a saber cómo llegamos a la casa de vuelta Volviendo a Melena aquí Claro Tirando facha Y listo Perdidos, pero con estilo Es lo que hay No pidan más Hola, muy buena gente Soy Lolo, el baterista Ojalá tuviéramos batería Soy Lolo, el bajista Encantado de verlos Estoy acá de fin de curso Miren, no puedo dar la vuelta a la cámara Perfecto, bueno, esperen Miren, miren Estoy en Disneyland París Ok Mira, mira, mira Oh, me doy lujazo Paren Bueno Por allá Por allá Estábamos antes Por allá Por allá Pegados a las vías del tren Y ahora estamos acá En una callecita No, no Lo logramos Lo logramos Nos desperdimos Misión cumplida soldado Fue todo Nos vamos a casa Y ahora tenemos que llegar a un castillo Que hay por allá atrás No se ve Ahí se ve un poco el castillo Y tenemos que llegar hasta una rotonda Para poder salir a esa calle Y poder subir al castillo Pero se logró Bueno, gente Aquí seguimos Aquí seguimos El castillo está por allá Nosotros venimos de un camino que hay allá Allá ¿Saben? Estamos acá Ahí está el drielín Cruzamos para allá Pero ese camino sigue para allá Entonces No podemos ir para allá Porque tenemos que subir para allá Cruzamos para allá Nos dimos media vuelta Y resulta que teníamos que subir por allá Veníamos con esperanzas Porque nos estamos muriendo de sed Y creímos que en esa fuente iba a haber agua Resulta que gracias a la sequía No hay agua Así que seguimos perdidos De hecho el castillo no está ahí Está ahí Mira Ahí se ve la punta del castillo Ahí ¿Es en la punta del castillo? Sí, es el castillo ¿Sí? Adri Lo de ahí Ah Entonces, bueno Ahí está el castillo Por ese camino veníamos Nos dimos la vuelta hasta allá Y ahora estamos acá ¿Cuál es el mejor historia de la historia? Ya Cielo de toda historia Pedrilín Y bueno No sé Tenemos que seguir caminando Pero Mira una moto Pero bueno Hay que descansar un poco Las patitas Las patinetas están sufriendo ahí un poco Tiradas en la nada Pero bueno Aquí seguimos Vale Aquí estoy La gente no nos deja ver Porque están todos parados Son un poco malos Bueno El caso Solo estaba acá Porque estamos empezando Una nueva cosa Con nuestra banda Y es Los 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 Battery cam Que son mini Vlogs Que vamos a subir Cada Cada fin de semana No sé si esto se explicará Antes de que empiece el video O no Pero Bueno Solo explico Me grabo así Porque Hay más gente Y no quiero que salga gente desconocida Para la gente de la cuenta Aunque yo salió antes una persona Así que mejor hago de nuevo esto De enseñar el muñequito Y que no salga nadie Es cámara normal A nadie No Mi muñeco Es un crack Se llama Bruni Es un muñequito Bueno Transporte El 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 Y hasta aquí Llegamos Hay que llegar al castillo Pero Se acabó A esperar a la siguiente Vamos Sigamos con la travesía Aquí vamos Bajando Con las patinetas Yendo para Para El castillo creo No sé que dijo Pero si Ahí va la vi Nada bueno pues eso Para low camp supongo Digo Battery Battery Y bueno Se consiguió Lograr el castillo Nos desperdimos Mi gente De low battery Desperdimos ¿Usted es autónica? Si Bien Velita Quemada Hilo Coca-Cola Una baloma Estaba en el castillo Se logró ¿Cierto? Si Hasta la próxima Perdida Por cierto Seguramente Nos van a retar Nuestro bajista Porque Se fue A París Nos dejó Sin supervisión Unos Días Y Lo que nos dejó Sin supervisión Unos días Nosotros agarramos Nos fuimos a explorar Y nos perdimos Así que Seguramente Se va a enojar Y nos va a pegar Y nos va a retar Ya sabremos su opinión Cuando regrese Creo que No sé cuándo regresa Pero volverá pronto Early to bed Early to rise Picking my nose Wasting my time These are my good habits These are my bad habits But I never stop Feeling fine Daily bath Watch TV Never stopping Hanging 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 In trees These are my good habits These are my bad habits But I never stop Feeling fine Hanging 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 Hanging